Las historias urbanas suelen escucharse en las calles de cualquier parte del mundo, pero lo mejor, que sean contadas por aquellas personas que se ganan la vida manejando un taxi. Son personas que marchan atentos y expectantes por los días y noches, esperando encontrar un pasajero. Pero algunos pasajeros no son lo que parecen. Hola, hola amigos, buenos días, tardes o noches. Te presento 4 historias paranormales ocurridas a taxistas, basados en hechos 100% reales. Comenzamos. La enfermera. Soy taxista de la Ciudad de México, y esto me pasó. Era en las 11 de la noche. Me tocó ir a una parte llamada satélite. Había mucho tráfico. Venía de vuelta, después de dejar un pasaje, y decidí venirme por otro lado. Venía con el radio a todo volumen. Al pasar por un hospital, una enfermera me hizo la parada. Me detuve y la recogí. Me dijo que la llevara al metro más cercano. Yo me dirigí hasta ahí. La enfermera iba muy nerviosa, pero como a mí no me gustaba platicar con los pasajeros, no pregunté nada. Mas no sabía lo que pasaría después. Y no me lo van a creer. Cuando pasamos debajo de un puente, esa enfermera abrió la puerta y se aventó. Yo me frené de golpe para ver lo que había pasado. Pero en eso, otro carro me dio un golpe por atrás. Cuando salí, me dijo el tipo del otro carro que por qué me detenía así de golpe. Yo le dije que porque mi pasajera se había aventado. Pero él me dijo que lo único que vio fue que solo se abrió la puerta. Pero nunca salió nadie. Para salir de duda, buscamos a los alrededores y efectivamente no había nadie. Una vez que el seguro se arregló con el otro conductor, decidí irme a casa. Ya con el susto que me di, quería irme a descansar. Pero cuando llegué a casa y me iba a bajar del coche, miré en el retrovisor y pude ver la silueta de alguien. Inmediatamente corrí a mi casa y me encerré. La verdad me costó dormir esa noche. El otro día les comenté a mis compañeros lo que me había pasado. Ellos me dijeron entre risas que a alguno que otro taxista le tocaba llevar a esa enfermera. La acompañante del más allá. Un taxista recogió a una pareja de mujeres en el centro de la ciudad. Era medianoche. Durante el recorrido del taxista, le pareció extraño que las mujeres nunca hablaran entre sí. Pensó quizá que estaban molestas. Cuando llegaron a su destino, la mayor bajó del auto. El taxista viendo que la otra mujer más joven ya no se encontraba con ellos, le preguntó que dónde y cómo se había bajado. ¿Cuál muchacha? Le contestó ella. Él explicó que había recogido dos personas, ella y otra mujer. Pero la señora seguía negando estar con alguien. De repente, una duda surgió en ella y le pidió al taxista que le describiera a la persona que estaba con ella. El taxista lo describió a detalle y la mujer comenzó a llorar. Resulta que era la hija cual había muerto meses antes. Pedida de Uber del más allá. Esto sucede en Monterrey. Yo tengo mi coche dado de alta en esa plataforma de taxis, como Uber o Didi. Y generalmente, cuando veo que hay mucho trabajo, me salgo a manejar un rato. Me gusta manejar de noche, por el tema del tráfico y otras cosas. Pero un día, venía por la avenida Miguel Alemán, alrededor de las 2 de la mañana, y justo frente a Plaza Sandero La Fe, tomo un viaje. Revisando dónde recogería a la persona, me aparece la dirección completa. En el mapa me marcaba el punto, y era pasando a la plaza comercial de la curva. Me llamó la atención, porque ese tramo es un terreno baldío. Pero pues seguí igual, me dirigí al punto. Los que manejan ese tipo de aplicaciones, saben que cuando llega al punto de encuentro aparece un muñequito, que simboliza al cliente y en dónde se ubica. Con ese sabemos si ya está ahí en el punto de reunión, o en alguna parte cercana. Y con ese muñequito, podemos ver cuando ya vienen hacia el carro. Total, llegué ahí, y me aparecía ese muñequito. Pero no había absolutamente nadie. Lo que pensé que, alguien estaba dentro del terreno baldío, o quizá me querían robar. Se están escondiendo esperando a que me baje o algo por el estilo. Enseguida se para atrás de mí, una patrulla del municipio de Apodaca. Los oficiales se presentan conmigo, y amablemente me dicen que no puedo estar ahí. Me preguntan que sí, ¿qué hago ahí? Les comento lo que pasa. Les enseño el celular, y me dicen ellos también. No se para aquí, joven. Quizá sea alguien que quiere robarle. A lo que ambos elementos empiezan a apuntar con sus linternas hacia el monte. Y no había absolutamente nada. Pero en el mapita de la app, seguí el muñequito parado justo en donde nosotros estábamos. Al ver que no había nada, nos disponíamos a irnos, tanto ellos como yo. Y en ese momento uno de ellos le dice a su compañero, a ver, mira, ven, alúmbrame aquí, que se vea algo. Al echar la luz donde él nos apuntaba, vimos algo blanco, lo cual era una cruz tirada de alguien que había fallecido ahí. Y su nombre era Sahel. Uno de los policías me dijo entre risas, Revisé su celular, joven. No haya sido él quien pidió el carro. Al ir por mi celular y ver la pantalla, no ocupen decirles nada. Solo les enseñé el celular a los dos, y nos quedamos mudos por unos segundos los tres. Pues, la persona que había pedido el coche, respondía al nombre de Sahel. Acto seguido. Unas risas nerviosas entre nosotros. Coincidimos que lo mejor era irnos del lugar. La mujer del relicario Erasto, como se llamaba el taxista de Orizaba, Veracruz, frenó el auto y se echó de reversa para subir a la pasajera. Al observar el rostro de la joven, por el espejo retrovisor sintió escalofrío y miedo. Tenía un rostro angelical, pero muy pálido, ojos bellos como de gato, aunque tristes y cabello largo. Llevaba un vestido negro de encaje y un velo transparente, y en su cuello colgaba el relicario. Don Erasto le preguntó a dónde iba y le contestó a la dama con voz entrecortada. Que iba a visitar siete iglesias en el centro de la ciudad, y le pidió que la esperara. Aunque con extrañeza por la indicación, Erasto la llevó a los siete templos. Ante la puerta principal de cada iglesia, la joven rezaba durante tres minutos, y regresaba al taxi con una expresión serena de paz. Al terminar el recorrido, la bella joven se disculpó por abusar el tiempo del taxista, y le dijo. Mi nombre es María, no tengo dinero con que pagarle ahora, pero le dejaré este relicario. Le pido un último favor, vaya a la colonia, barrio nuevo, ahí vive mi padre. Entrégale mi medallón y dígale que le pague la corrida. Recuérdele que lo quiero mucho y que no se olvide de mí nunca. Consternado por las palabras de la dama, le preguntó Don Erasto, ¿a dónde la llevo ahora? Ella le respondió, al mismo sitio donde me recogió, ahí me quedo. Luego de dejar a la joven cerca del panteón municipal, Erasto se encaminó nuevamente a su casa. Al mirar por el espejo retrovisor, vio que María se dirigía a la puerta del cementerio, y un segundo después, desapareció. Impresionado, llegó a su hogar, se sentía mareado y con un fuerte dolor de cabeza, además de que temblaba. Su esposa Marta, quien no logró hacer que le dijera qué le pasaba, le dio café caliente, una pastilla, y tras llevarlo a su habitación y ayudarlo a acostarse, lo arropó y cuidó. A pesar de que el médico acudió a revisarlo a petición de su esposa y darle medicamento, no mejoró. Hasta tres días después, ya mejorado del malestar, recordó la noche cuando recogió a María, y a la petición que le hizo la joven de rostro angelical y triste, vio el relicario que había dejado sobre el buró de su cama, y notó que tenía restos de tierra negra. Se levantó, se bañó, desayunó y subió a su taxi, para cumplir con la encomienda de la mujer. Don Erasto llegó a la colonia a Barrio Nuevo, y luego de preguntar en varias casas, localizó la del papá de la joven. Tocó la puerta. Luego de un par de minutos, salió un señor vestido muy elegante, de traje negro, camisa azul, corbata y zapatos lustrados, que con voz triste le preguntó, ¿a quién buscaba? Y el taxista respondió, al padre de María. Al saber que el señor era la persona que buscaba, Erasto comenzó a platicarle del encuentro. Ella solicitó mis servicios, me pidió que la llevara a visitar siete iglesias, así lo hice, y me dejó su relicario como prenda, para que usted me pagara. El hombre al ver la joya rompió en llanto, hizo pasar al taxista, y le mostró un retrato. Era la mujer de negro, idéntica a la de hace tres noches. Es María, no tengo la menor duda. Hace tres noches cumplió diez años de que murió. Mi hija perdió la vida en un accidente. El auto que manejaba chocó contra un trailer en la autopista, le dijo el padre de la joven. Lo enterramos en el cementerio municipal, pero hace tiempo que no la he visto, por tristeza y por olvidar. Pero no puedo, sigue viviendo en mi corazón. Don Erasto sacó el relicario y se le entregó al papá de María, quien en agradecimiento por haber ayudado a su hija a cumplir su deseo de visitar las siete iglesias, le regaló un millón de pesos. Con ese dinero, Don Erasto compró una flotilla de taxis. Desde entonces, en cada una de las iglesias que María visitó, la noche que abordó su taxi, en esa fecha se ofrece una misa por su eterno descanso. Espero y te gusten estas historias. Recuerda que al subirte a un taxi, no sabes si al lado tuyo va otro pasajero del más allá, o si en ese taxi ocurrió algo paranormal. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.